vamos a aprender a proteger nuestra hoja de excel para ello nos vamos al menú revisar y en la parte de proteger nos vamos donde dice proteger hoja aquí tenemos una lista de lo que se puede o no se puede hacer en esa hoja pero nosotros vamos a ponerle una contraseña nos pide nuevamente confirmar esta contraseña ahora nos vamos a dar cuenta que no podemos hacer ninguna modificación a esta hoja de excel a menos de que quitemos la protección a la hoja no podemos ver nada de medida fecha de entrega tipo, departamento, marca gracias 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 ahora bien también podemos proteger el libro de excel para esto también nos vamos al menú revisar y en la parte de proteger le vamos a dar donde dice proteger libro aquí también nos pide una contraseña aquí también nos pide que confirmemos esta contraseña es bien importante porque si no no vamos a poder trabajar después con nuestro archivo si queremos hacerle alguna modificación en esta parte de proteger el libro lo que nos permite es proteger para que las hojas no sufran un cambio o eliminación también evita que las mentales se puedan redimensionar aquí vamos a darnos cuenta que no podemos agregar una nueva hoja o eliminar la hoja que tenemos próxima vamos a dar sp ahora vamos a la opción de permitir editar las hojas editar rangos permite configurar la protección por contraseña en un rango y elegir los usuarios que pueden modificar esos rangos para que esta opción funcione debemos de proteger también nuestra hoja de excel y estando protegida esta hoja de excel lo único que nosotros vamos a poder modificar para hacer ese rango pero también nos pedirá una contraseña gracias y y y Gracias por ver el video.